Estás perdiendo un montón de dinero por mi culpa y tu atención médica está siendo peor por mi culpa. Y estás teniendo que esperar muchísimo más para tener citas médicas con especialistas por mi culpa. Y estás esperando mucho más en urgencias por mi culpa. Y estás derrochando muchísimo dinero por mi culpa. Porque yo, al sufrir estrés postraumático tras 6 años de malos tratos por parte de una persona con trastorno narcisista y un alto grado de psicopatía. En vez de darme cita con una psicóloga lo antes posible para que me trate del estrés postraumático. Que tardé tiempo en darme cuenta de lo que me estaba pasando. Pero, pues nada, una persona bipolar que hace año y pico o dos que no ve a su psiquiatra solicita cita con su psiquiatra para que la deriven a psicología lo antes posible. Porque está con un estrés postraumático que está fatal. Y le dan cita con su psiquiatra después de 8 meses y medio. Que me deriva a psicología y me ve la psicóloga dos meses más tarde en una cita tan breve que me da tiempo a explicarle las causas de lo que yo creo que es mi estrés postraumático. Y entonces tenemos que dejar ya la evaluación del estrés postraumático para una cita posterior para hacerme un test nueve meses después. Después de nueve meses, que aún no han pasado, el mes que viene será, me harán un test para ver si tengo estrés postraumático. Y después me darán otra cita, seguramente otros nueve meses después, para empezar a tratar el estrés postraumático. Y el tema es que el estrés postraumático que estoy padeciendo es tan agudo porque no solo es el maltrato, sino que es que además esta persona me ha separado de mi hijo hace 3 años que no veo a mi hijo. Pues me ha producido un estrés crónico tan, 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 tan severo, pues que estoy desarrollando lo que parece una enfermedad autoinmune. Posiblemente sarcoidosis por manchas que tengo en la piel y, bueno, muchos, muchísimos síntomas que tengo en los órganos, en múltiples órganos. Y como esto va así de lento, pues entonces yo estoy yendo a citas con internistas, con endocrinas, con digestivo, con cirugía digestiva. He ido 10 veces a urgencias. He ido 15 veces o más, más, más de 15 veces, como entre 15 y 20, unas 20 veces a mi doctora de cabecera. He llamado unas 8 veces al 061. Me han hecho un TAC. Me estoy esperando una ecuendoscopia, una gastroscopia. Y todo esto se solucionaría, primero, si el TAC y la ecuendoscopia me la hicieran antes, ya todas estas citas con un montón de especialistas serían evitables porque se determinaría qué es lo que tengo y podríamos atacar a la cuestión. Pero como no me hacen la ecuendoscopia, pues se retrasa. Pero es que ya ni siquiera tendríamos que haber llegado al punto de la ecuendoscopia y a que yo tenga un problema inflamatorio interno y generalizado y posiblemente autoinmune si me hubieran atendido en salud mental, pues de manera adecuada, ¿no? Ya no solo porque sea bipolar que de cita con tu psiquiatra en 8 meses y medio, pues si tienes en cuenta qué significa ser bipolar, ¿no? Que es que vamos a esperar que esté bien, mal, bien, mal, bien, mal y que justo el día ese que me cuadra la cita en 8 meses y medio, justo ese día me cuadre que estoy mal y entonces me tratas o va a pasar como tantas otras veces que llego un día que estoy bien y qué que te pasa, nada, estoy bien y tal, y ya que vienes, pues ahora nada, hace 3 meses o hace 6 meses o lo que fuera, pues estaba a punto de suicidarme, ¿sabes? Entonces, primero, eso, ¿de qué me sirve a mí? ¿Cómo se le puede llamar atención médica a eso, no? O sea, yo se puede decir literalmente que no tengo atención médica porque decirte, no, tú sí, te puedes partir un brazo y vas a la seguridad social y te atendemos en 6 meses, eso no es atención médica que no puedes atender a un brazo roto en 6 meses y no puedes tratar a una persona bipolar que te dice que está mal ahora en 8 meses y medio y aparte de eso, ya el tema del estrés postraumático, ¿no? Pues que no puedes ponerte a tratar el estrés postraumático de una persona pasados dos años y que ahora, pues eso, pues que todo se retrasa tanto se retrasa tanto, es todo una cuestión, todo de protocolos no, es que estás en esta lista de espera es que estamos saturados precisamente como estáis saturados todas las citas que yo estoy ocupando viendo endocrinas hay gente que necesita ver a una endocrina o a un endocrino o a unas especialistas de las que veo yo o gente que necesita atención en urgencias y que se las estoy robando yo cuando yo no tendría que estar ahí yo podría estar tratado y curado si en vez de coger y hacer una... porque dedican pocos recursos a la sanidad pública pero es que de los que dedican los gestionan tan mal que se queda todo en un mero protocolo en un protocolo tras protocolo tras protocolo en el que... en el que... no, es que ahora toca esto no es que ahora toca esto no es que ahora toca esto pero vamos a ver vamos a ver un poco de sentidinho, coño no, vamos a ver este tío hay que hacer esta prueba ya y así descartamos esto y así, pues liberamos todos estos recursos que yo estoy gastando que es una pasta la que te estás gastando en Andrés Solo en los problemas de salud de Andrés Solo derivados de una falta de atención en salud mental y en todo el resto porque el resto el tema de que te pidan un tag de urgencias y estés semanas y semanas esperando por un tag de urgencias para descartar que tengas cosas como cáncer o pancreatitis o no sé cuántas cosas muy graves y que esté esperando una ecoendoscopia y que lleve así meses que estuve pesando 46 kilos que ahora he engordado un poco pero que estuve pesando 46 kilos durante meses y habiendo bajado, 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 bajado bajado de peso durante un año y pico y que estoy ahora recuperándome un poco pero estoy medio muerto y estaba hace poco estaba hiper medio muerto ahora estoy bastante mejor y estoy mal estoy mal, muy mal y tengo uveitis y tengo, bueno no me enrollo aquí pero pero que estaba que me veía morir hace unas semanas y encima luego vas a tener que pagar tú también la ambulancia que me venga a buscar y que me vayan bueno, no los funerales lo pagan los familiares ¿no? parece bueno, ahí ya sabemos que estás deseando para liberarte de mis gastos y que te puedan dar cita a ti de una vez con la endocrina que necesitas ver la endocrina ¿verdad? o con digestivo o con la internista o que necesitas que te atiendan en urgencias o que te hagan un TAC ¿verdad? o que te hagan una econdoscopia o que te atiendan antes en atención primaria ¿verdad? pues ahí está Andrés Solo existiendo y dificultándote todo eso y jodiéndote la vida porque se la están jodiendo a él también y jodiéndote la vida